Zakira y Alejandro Sanz confirman su romance. Esto es la más viral, quédate y entérate de todos los detalles. Las especulaciones sobre una posible conexión amorosa entre Alejandro Sanz y Zakira no son nuevas, pero la reciente declaración del artista español ha llevado la situación a un nivel completamente diferente. Los medios de comunicación han comenzado a alimentar la narrativa de un romance clandestino que, según algunos informes, se gesta desde hace tiempo. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en el epicentro de la conversación. En las últimas horas, el mundo de la música y el entretenimiento se ha visto sacudido por una sorprendente declaración de amor. Alejandro Sanz, reconocido cantante y compositor, ha expresado abiertamente sus sentimientos hacia Zakira, desatando una ola de especulaciones y comentarios en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.